El tema que nos convoca esta mañana es la seguridad en totana y en concreto la inseguridad que sufrimos los totaneros. Y para ello también me acompaña el concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Tudela, que posteriormente también nos hablará desde su concejalía lo que se está acometiendo para trabajar en mejorar la seguridad de nuestro municipio. Quiero comenzar mi intervención mostrando el apoyo del Partido Popular a la concentración por la seguridad en totana que se ha convocado para esta tarde desde los vecinos de los huertos, que animan a todos los totaneros, a todos los vecinos de totana, a acompañarles para reivindicar las necesidades oportunas, las medidas oportunas para tener más seguridad en nuestro municipio. Y he dicho que mostramos nuestro apoyo porque coincidimos en la problemática, coincidimos en la preocupación y coincidimos también en las reivindicaciones. Vemos como la tendencia de los datos de los delitos en nuestro municipio es ir subiendo año tras año. Y así lo demuestra el informe del Gobierno de la Nación, en concreto desde el Ministerio del Interior, donde cuantifica las infracciones penales. Y lo que remarca es que hay un problema. Y desde el Partido Popular hemos venido denunciando esta situación desde hace ya un tiempo y hemos pedido soluciones para tratar el problema que sufrimos todos los totaneros. Lo hemos ido reivindicando desde la oposición y también desde ahora desde el Gobierno municipal. Los datos que refleja este informe es que en el año 23 hemos tenido 1.433 delitos. 120 delitos al mes. Por desgracia, ostentamos el segundo lugar. Somos el segundo municipio de la región de Murcia donde más ha subido la delincuencia. Hay un problema de inseguridad en Totana, si bien es cierto, así los datos lo confirman. Pero también es cierto que con medidas y actuaciones urgentes, los datos preocupantes que tenemos en Totana se pueden frenar y revertir. Pero para ello es necesaria la colaboración de todas las Administraciones. Y es por ello que desde el Grupo Parlamentario Popular, en la Asamblea, queríamos también trabajar, seguir trabajando en mejorar la seguridad de Totana. Y es por ello que hemos presentado una moción solicitando al Gobierno de España que dote de una comisaría de Policía Nacional para trabajar en la seguridad en nuestro municipio, colaborando con los demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Somos conscientes que tenemos un territorio peculiar, 288 kilómetros cuadrados, tenemos cerca de 34.000 habitantes y dar cobertura a todo el territorio necesita de la colaboración y la implicación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es fundamental que también se sume a esta problemática, para solucionar esta problemática, todas las Administraciones y también la ciudadanía. Por eso es importante que se colabore y participe en concentraciones, manifestaciones, en apoyo a todas las actuaciones y reivindicaciones que venimos haciendo para que Totana siga siendo, o se revierta esa situación y siga siendo como en los anteriores o hace unos años, un municipio más seguro para poder vivir. Y sin más, pues paso la palabra al concejal de seguridad ciudadana que nos comente qué se está haciendo desde el Ayuntamiento de Totana pues para trabajar en mejorar la seguridad en nuestro municipio, para que todos los totaneros nos sentamos más seguros y podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos días, agradecer la presencia de los medios de comunicación y bueno, como bien ha dicho nuestra diputada, desde el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Totana mostramos nuestro total apoyo a la concentración que esta tarde darán los vecinos de Totana a las ocho y media con motivo de la inseguridad que sufrimos en estos días. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando desde el minuto uno, hemos tenido tres reuniones, una con el anterior delegado del Gobierno y dos con Mariola, a los cuales les hemos trasladado los problemas que teníamos a día de hoy de inseguridad en Totana. En la última reunión también estaba presente el coronel, jefe de la quinta zona de la Guardia Civil de aquí de Murcia el cual nos decía que iban a venir efectivos de Guardia Civil, pero que desde el Partido Popular creemos que no son los suficientes. Como bien ha dicho nuestra diputada, Totana ha crecido bastante en número de habitantes y a día de hoy en Guardia Civil tendremos unos 30 y algunos efectivos, pero entre los que se dedican al Biogen, Grupo Roque y tal muchos días no tenemos patrulla de Guardia Civil en Totana. Es un municipio como Totana con la población 35.000 más 4 o 5.000 que se cree que están sin censar rozamos los 40.000 habitantes, por eso a día de hoy en Totana no se puede permitir que no haya una patrulla de Guardia Civil en las calles de nuestra ciudad. Le hemos tratado los problemas, como he dicho, tres veces. La solución que nos ponen es que el Ministerio del Interior económicamente no está muy bollante y que es muy difícil ampliar el número de Guardia Civil. Nuestra relación institucional desde el Ayuntamiento con Delegación del Gobierno es estupenda. Me consta que nuestra alcalde Juan Pagán toda la semana se habla con Mariola y le transmite los problemas que tenemos en la ciudad y ya está. Otra cosa no podemos hacer. Luego también nosotros hemos apostado, como digo, desde el minuto uno, a trabajar por la seguridad. Semanas se convocaron 12 plazas de policía local, las cuales el día 16 de este mes que hemos estrenado harán el primer examen. Dos, tres, cuatro semanas ya estarán los agentes, los que vayan a entrar, tendrán que entrar a la Academia de Policía. Después de seis meses vendrán a Totana. Estamos hablando que sobre, yo creo que para Semana Santa de 2025 tendremos 12 nuevos agentes de policía en la ciudad de Totana. También estamos trabajando con refuerzos de policía. Era una demanda que nos hacían los vecinos de Totana, que en los mercadillos de los miércoles había muchos hurtos, robos de bolsos, de monederos, de carteras y por eso optamos, a pesar de que el Ayuntamiento no tiene la economía muy bollante, pero bueno, el dinero de los totaneros hay que invertir en lo más importante y creemos que lo importante a día de hoy es la seguridad de nuestra ciudad. Por eso hacemos refuerzos desde policía local miércoles para coger el horario, la franja horaria del mercadillo semanal y viernes y sábado tarde-noche. Eso nos está dando unos resultados muy buenos. Hay gente que piensa que dice que la policía no se ve, como bien ha dicho Isabel, el término de Totana es muy amplio. Si tuviéramos que tener un policía en cada pedanía, en cada zona rural, en cada barrio, necesitaríamos mil agentes de policía. Es muy difícil controlarlo todo, pero os puedo decir que a día de hoy, con los refuerzos, se están obteniendo buenos resultados. Y nada más es lo que podemos hacer desde el Ayuntamiento de Totana. Aumentar el número de plantillas de la policía local, que hace muchos años que no se aumentaba, se han ido jubilando, se han ido comisiones de trabajo y a día de hoy tenemos 36 o 37 efectivos de policía local. Un 60% menos de lo que deberíamos tener. Y desde el Ayuntamiento de Totana es lo que estamos haciendo. Aumentar el número de la plantilla de policía local y demandando la presencia de más efectivos de guardia civil. Sí es verdad que la delegada del Gobierno se ha enviado un par de veces a la UCCI, el grupo especial de la Guardia Civil. Me consta que han estado haciendo controles por varias distintas zonas de Totana. Y hasta ahí es lo que de momento nos pueden ayudar. Esperamos que esto mejore. La comisaría de policía nacional también se le trasladó a la delegada del Gobierno. Nos dijo que era una cosa un poco difícil. Le transmitimos que igual que compartimos parque de bomberos a la Moitotana, compartí una comisaría de policía nacional y le pareció una idea bastante buena a Mariola. Y ya está. Esto es lo que podemos decir. Mostrar, ya digo, reiterar que mostramos nuestro total apoyo a los vecinos de Totana y esta tarde estaremos con ellos presentes. Yo como ciudadano, más que como concejal de seguridad, porque tengo 29 robos en mi empresa, en cosa de unos pocos años. 29 robos. Entonces, aparte de concejal, estaré como ciudadano y como doliente por los robos que he tenido. Nada más. Muchas gracias. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Le preguntaría, por ejemplo, tanto a concejal como a la de la delegada. ¿Por qué se ha llegado a esta situación y se puede quedar en un sitio? Bueno, es un análisis algo complejo y quizás que nos escapa de nuestro conocimiento básico si queremos hacer un análisis simple. Hay que decir que de los datos que nos ofrece el Ministerio, donde compara no solo las inflaciones penales de los municipios de toda España, sino que también compara la delincuencia, las inflaciones penales que se hacen en todas las comunidades autónomas, la región de Murcia es una de las comunidades autónomas donde más ha aumentado la delincuencia. Y eso, pues, evidentemente, la competencia, como bien sabéis, es municipal con policía local, pero no es suficiente. Comisaría de Policía Nacional y Guardia Civil es competencia del Gobierno de España. Y estamos viendo como desde hace unos años, pues, se está desmantelando la Guardia Civil, la Policía Nacional y eso repercute en, evidentemente, cuando tenemos menos efectivos. Los efectivos que hay tienen menos medios, pues, evidentemente, al final vemos como los amigos de lo ajeno, pues, pueden campar mejor a sus anchas. Y en nuestra región hay un problema y donde se tiene que volcar el Gobierno de España, el Ministerio del Interior, es en aquellas regiones que somos tendentes a aumentar, donde ha sido tendente a aumentar la inseguridad, para reforzar con más urgencia los efectivos. Primero, completar las plantillas y, además, reforzar. Vemos como el litoral, pues, es más sensible. Vimos hace unas semanas lo que ocurrió en nuestra comunidad autónoma fronteriza, donde unas narcolanchas, pues, arremetieron contra los cuerpos de Guardia Civil y tuvimos el desenlace fatal con el asesinato de los dos, creo que fueron dos Guardias Civiles. Y eso no puede ser que nuestros agentes vayan, entrecomiados, a pecho descubierto a combatir la delincuencia, porque sin seguridad no hay libertad. O sea, no hay libertad para los ciudadanos de la región de Murcia, o sea, de España, de la región de Murcia y tampoco de los totaneros. ¿Cree que en las situaciones de crisis económica los recortes en inversiones en seguridad ciudadana son los que dan lugar también a situaciones como las que se vive hoy en día? Son cuestiones de prioridad, porque le ha comentado el concejal que, a pesar de la situación económica compleja que tiene el Ayuntamiento de Totana, han apostado por el mantenimiento de los servicios y la mejora de los servicios y por la seguridad. Al final es cuestión de seguridad. Veíamos hace unas semanas cómo se han adquirido chalecos para todos los efectivos de la Policía Local, para que cada Policía Local tenga un chaleco antibalas. O sea, qué menos que eso, que tengan los vehículos adecuados. Al final entendemos que hay una situación económica donde se debe de priorizar y cada Gobierno prioriza en lo que considera importante. El Gobierno de España ahora mismo no considera que lo importante es la seguridad de las comunidades autónomas, que más sufre ese aumento en la delincuencia. Tiene otras prioridades, lo estamos viendo. Las prioridades que tiene ahora mismo el Gobierno de España es mantenerse en el sillón, hacer cinco días de parón para que toda España esté pendiente del presidente del Gobierno, cuando realmente los españoles, los murcianos y en concreto los tautaneros tenemos unas necesidades que no están atendidas. Y la competencia, nos guste o no nos guste, mayoritariamente la tiene el Gobierno de España, desde el Ministerio del Interior y a través de la delegación del Gobierno, porque a pesar de que la delegación del Gobierno esté demandando, que no nos cabe la menor duda, porque así lo está diciendo el alcalde, y que toda la semana está en contacto con la delegación del Gobierno, y nos cuesta porque también nos lo transmite al partido todas las semanas que tenemos la reunión, a pesar de ello no hay resultados a nuestras demandas. Y por eso seguimos reivindicando que se deute de todos los efectivos de Guardia Civil en nuestro puesto en Totana, que se aumente, que se les dote de todo el material suficiente para responder a las situaciones que se les presentan, y por supuesto, pues que vayamos un paso más, que tengamos una comisaría de Policía Nacional en nuestro municipio, compartido con Alhama. O sea, sería desde luego un avance muy importante cuando hay una colaboración entre municipios y tenemos experiencia, por ejemplo, con el Parque de Bomberos, pues una ubicación cercana para poder compartir y poder reforzar la Policía Local y la Guardia Civil en nuestro municipio. Ya tenemos una delegación que está haciendo trabajos administrativos, pues avancemos un paso más. Somos partido judicial, hemos crecido en los últimos años muchísimo. Este año hemos sido el sexto municipio de la región de Murcia que más hemos crecido en población. O sea, eso requiere prestar más servicios y, entre ellos, seguridad. Las competencias a nivel regionales tiene el grupo VOX. ¿Se han coordinado desde el Partido Popular y VOX para ver las necesidades que tiene la comarca de Guadalentín y Totana? Sí, las competencias, evidentemente, las tiene, aunque realmente las efectivas las tiene la Administración local y central. Sí, desde la Asamblea, de hecho, se ha creado una comisión donde hemos mostrado el apoyo tanto al Partido Popular y VOX en crear una comisión para tratar la inseguridad de la región de Murcia, para tratar la seguridad de todos los municipios y, en concreto, en aquellos donde hay más aumento en delitos. Y ahí es donde está Totana. La semana que viene se pone en marcha esta comisión y, a partir de ahí, habrá un estudio con unas actuaciones tanto para el Gobierno regional como para el Gobierno de España que esperemos den sus frutos. Evidentemente, es una necesidad urgente porque estos datos son preocupantes y es una situación que se puede revertir y es teniendo suficiente plantilla para que haya un orden y un mensaje de que hay control, hay seguridad, hay efectivos suficientes. Evidentemente, siempre ha habido robos, pero lo que no queremos ser es el municipio donde más ha aumentado la delincuencia de la comarca del Guadalentí. No queremos serlo. Queremos tener las mismas cifras que tienen los demás, un 2, un 3% y, si es posible, bajar. Primero queremos frenar esa tendencia y después revertirla porque hay municipios en la región de Murcia donde ha bajado la delincuencia y, precisamente, si vemos un municipio grande como Cartagena, donde podemos pensar que ha bajado la delincuencia en Cartagena. Un pequeño apunte a lo que me ha dicho la pregunta que ha hecho Salva del tema de si la economía repercute. Decir que eso a mí no me vale, Salva, que me diga que el Ministerio del Interior la economía no la tiene bollante, en la economía del ayuntamiento todos sabemos cómo es, estamos haciendo un esfuerzo con el dinero de todos los totaleros pero se está invirtiendo en seguridad. Todos los refuerzos nos cuestan un dinero extra pero se está destinando a eso, a seguridad. Luego también decir que estamos trabajando, que el martes pasado tuvimos una reunión con el comisario, cada tres semanas, Juan y yo, el alcalde, tenemos una reunión con el comisario, eso es todas las semanas, cada tres semanas, perdón, y se va a hacer un estudio para lo que es blindar Totana con cámaras de seguridad. Se está trabajando ya, no es hecha el humo al aire, pero se está trabajando ya, se está haciendo un proyecto y se van a instalar más de 30 cámaras en todo el municipio. Pedanías, zonas de estrés radio, zonas rurales, zonas de los huertos, más de 30 cámaras. Entonces, que me digan que el tema económico no es bollante, no me vale. El ayuntamiento, todos conocemos su situación y estamos haciendo un esfuerzo, todo se trata de invertir en lo que se necesita. Sí, yo eso decía, porque es cuestión de crisis, la policía no se ha entendido a otro, en este tiempo, el Partido Socialista siempre se quejó de los recortes de manera razónica, la situación de extenso, de ese partido, siempre ha sido por ese motivo. Por eso, si me pregunto, es decir, si entona la línea culpa en algún momento o si no lo entona. Es decir, si la culpa ahora la tiene solamente el gobierno que está estos seis últimos años cobrando el país. Yo soy una persona que no me gusta mirar hacia atrás, porque si miras hacia atrás te chocas contra la pared. Yo me gusta mirar el presente y el futuro. Lo que pasará atrás, yo creo que no debemos mirarlo. Hay que mirarla, el presente, hacer una buena gestión y ya está, intentar destinar el dinero a lo que verdaderamente nos hace falta, a los ciudadanos. En ese momento, ya sí, al hilo, porque quizás no habíamos cogido la pregunta. Sí, es cierto que hubo una limitación a la hora de aumentar plantillas en la administración. Aumentar, pero no hay que cubrir las vacantes. O sea, en el ayuntamiento de Totana, en la administración regional o en los ministerios, en el gobierno de España, hemos tenido, porque en aquella época me pilló a mí, hemos tenido restricciones para aumentar la plantilla, no para cubrir vacantes. Y aquí lo que estamos pidiendo es que al menos se cubran las vacantes. O sea, no podemos caer en el mensaje. Y desde 2018, estamos en el 2024, han pasado seis años, igual que cambian de opinión, que en julio la amnistía era inconstitucional hasta el 23 de julio y a partir del 24 de julio han cambiado de opinión, en un solo día, yo creo que en seis años, si lo que viene diciendo el Partido Socialista fuese cierto, creo que han tenido tiempo más que suficiente para revertirlo. Pero ojo, la limitación que se nos ponía a las administraciones era aumentar la plantilla, no cubrir vacantes. O sea, cubrir vacantes era posible y lo que pedimos aquí es que se cubran como mínimo las vacantes. Lo primero, y una vez que estén cubradas las vacantes, solicitamos que se amplíe la plantilla de la Guardia Civil y además que se dote a Totana, si es en colaboración con el municipio de Alhama, perfecto, de una comisaría de Policía Nacional, porque nuestro territorio es un territorio grande, es un territorio con una diosincrasia peculiar, ocho pedanías, 34.000 habitantes y se estima que se llegue hasta 38 o quizás más de las personas que no están censadas y hay que darle unos servicios y también unos servicios en tema de seguridad. Sobre el proyecto que se cae la palabra de la Cámara de Seguridad de la Cámara de Seguridad, ¿cuándo sería su costa en marcha? Eso va a ser rápido, ya le dio el visto bueno Juan Pagán, el alcalde, al comisario, el martes pasado tuvimos la reunión y vamos, va a ser rápido, eso se va a empezar a trabajar pues creo que hoy mismo, ver las zonas, estuvimos viendo ya puntos importantes, pero eso es un estudio que tiene que hacer pronto, va a ser no una cosa a largo plazo, eso será rápido. ¿La instalación de las cámaras en las pedanías del municipio? Sí, sí, pedanías, zona de huelto, todo, casco urbano. ¿Vamos a hablar durante el verano? Pues me gustaría, tenemos los presupuestos aprobados y es una cosa muy importante, entonces pues me gustaría, vamos, Juan Alcárdel le dio el visto bueno a lo que nos trajo el comisario, el estudio y va a ser una cosa inminente, cuanto antes, pues mejor para todos. Las cámaras no detienen a los delincuentes pero ayuda mucho a ver quién son, ver coches, puedo decir que las que tenemos puestas en las cuentas de Totana detectan más de 20.000 movimientos de vehículos diarios, que es una cosa muy importante a la hora de matrícula, de tal, entonces pues nos gustaría lo antes posible, pero vamos, que es un proyecto para realizarlo ya.